¿Qué pasará en la serie cerca de los últimos episodios de Amor, Lógica, Venganza? Ezra y Ozan volverán a separarse. ¿Cómo pasará Ezra el proceso de embarazo? Atlas comenzará a ponerse celoso de su nuevo hermano. ¿Cuál será la sorpresa de Ekrem y Elif para la familia? ¿Quién vendrá a la serie en el episodio final? ¿Por qué la serie decidió hacer el final? Explicaré la decisión final al final del video. Todas las respuestas a estas y otras preguntas están ahora en el video. Aquellos que dicen que la serie de Venganza de la Lógica del Amor no debe terminar y continuar por un tiempo, deben suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Quienes quieran que Ezra y Ozan tengan una hija deben darle like al video. A ver cuantos de nosotros. Si, sin más preámbulos, pasemos al video. En el nuevo episodio de nuestra serie, Ezra anunció que estaba embarazada. Todo el mundo estará muy contento con esto. Un hermano de Atlas hace muy feliz a Atlas, pero comenzarán a formarse pequeños y dulces celos. Porque toda la familia se moviliza antes de que nazca el niño y toda la atención está puesta en el hermano recién nacido, lo que pondrá celoso a Atlas. Pero estará muy feliz de que le llegue un nuevo hermano en Atlas, al igual que sus padres. Ozan se sintió muy mal porque Ezra no estaba con Ezra cuando estaba embarazada de Atlas. Pero ahora Ozan querrá estar con Ezra todo el tiempo y apoyar a Ezra tanto como pueda durante este embarazo de Ezra. Como Ozan está con Ezra, el embarazo de Ezra irá muy bien. La presencia constante de Ozan durante el embarazo de Ezra comenzará a aburrir a Ezra. Y Ezra empezará a actuar como un niño. Siempre intentará huir de casa. Y hará muchos males. Y a su vez, la familia comenzará a cuidar a Ezra. Por otro lado, se acerca el final de nuestra serie. En la final, Ezra dará a luz a su segundo bebé y se verán muy felices. Echo y Elif dejaron atrás todos sus problemas y adoptaron un niño. Tomará la decisión de adquirir. De esta manera, no habrá personas infelices en nuestra serie. Y nos estará esperando una super final. Ahora expliquemos por qué nuestra serie decidió hacer el final. Nuestra serie de televisión, lamento decirlo, fue víctima de los índices de audiencia. La caída gradual de los índices de audiencia y la falta de algo más en lo que trabajar en la serie hicieron que se tomara la decisión final. Era una serie que normalmente empezaba en verano. Después del verano, la intervención de los dramas de invierno provocó que los índices de audiencia de nuestro drama bajaran. La serie normalmente tomaba la decisión final en el episodio 39. Pero el director decidió hacer el final en el episodio 42 extendiendo la serie por tres episodios más. Esto nos hizo felices. Pero veremos la venganza de la lógica del amor por última vez en el episodio 42. ¿Quién está molesto por el final de la serie? Los que no quieran que termine, que se muestren en los comentarios y denle like al video. Demostremos nuestra fuerza. Aquí llegamos al final de nuestro análisis del capítulo de hoy. Nos vemos en nuestros próximos videos.